Hola, un saludo cordial a todos nuestros seguidores en Venezuela, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que nos ven y nos escuchan. Aquí están las informaciones en nuestro canal, noticias de última hora y los hechos más relevantes en el universo. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo con la manito arriba, comentando el video y compartiendo el contenido con sus contactos. Aquí están nuestros titulares para hoy. Aquellos que en el mundo planifican desde los imperios la destrucción de Venezuela, la destrucción de la revolución bolivariana y dicen que Maduro, el régimen de Maduro, que régimen de Maduro, que cuento, chicos. Para lograr esto hace falta mucha presión, hace falta quitar las bases de apoyo de una dictadura. Ya no cuentan con respaldo popular, ya no cuentan con respaldo internacional, ya no cuentan con dinero porque se lo robaron. Estados Unidos respalda y agradece a Colombia toda la estrategia para que en Venezuela regrese la democracia. El objetivo principal de la administración Biden-Harrison es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. La Academia de Ciencias de la Medicina en Venezuela dice que el país está actualmente pasando el peor escenario de la nueva enfermedad según un comunicado difundido por medios en el país petrolero. Juan Guaidó dijo que ya está recuperado de los síntomas del CO1.9 y dice que en los próximos días anunciarán de qué manera se va a recuperar la democracia en Venezuela. Yo creo que nosotros, todos, cada venezolano, no solamente son el futuro sino el presente que estamos construyendo. Estados Unidos estaría detrás de la pista de dos accionistas venezolanos de la Aerolínea Plus Ultra y posible blanqueo de capitales según el confidencial. Timochenko niega reuniones con Iván Márquez en Venezuela. Quiero aclarar que eso es un hecho inverosímil. Primero, porque no hay absolutamente nada que me identifique. Y segundo, como lo dije en una entrevista hace poco, una cadena radial, no soy pejo. Vladimir firmó el decreto que le da el poder de lanzarse a la presidencia en Rusia hasta el 2036. Tras lo sucedido con la Grande Liga en los Estados Unidos y el espaldarazo del presidente, existe cierto hermetismo en los Estados Unidos para que se apliquen sanciones a mandatarios locales por apoyar reformas como la de Georgia. Y el expresidente dice que no son lo suficiente para garantizar unos futuros comicios en Norteamérica. Los invitamos a ustedes que están viendo el video para que apoyen nuestro trabajo con la manito arriba y comenten este contenido. Ya viene el desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Señoras y señores, en Noticias de Colombia hoy, Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, estamos hablando de Anthony Blinken, fue muy enfático en agradecer al presidente de Colombia, Iván Duque, por su compromiso inquebrantable con buscar el restablecimiento de la democracia en Venezuela y valoró la firme decisión del gabinete de Iván Duque para otorgar el estatus de protección a los venezolanos que han llegado a su país. Estas palabras fueron expresadas vía telefónica entre el funcionario de la Casa Blanca e Iván Duque, según informado por el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price. Dentro de la conversación del secretario norteamericano, habló de agradecimiento por la asociación multifacética entre Estados Unidos y Colombia y se compromete a continuar apoyando decididamente la estrecha cooperación en materia de seguridad, desarrollo rural y antinazóticos para apoyar la paz en Colombia. Después indicó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el mandatario de Colombia hablaron de enfoques y reformas en temas como el cambio climático, los derechos humanos, así como la recuperación económica de la región, después de la crisis de la salud mundial, y fue muy puntual destacando los esfuerzos del gobierno Duque, que desde Colombia promueven la democracia para Venezuela y para toda la región. Colombia y Estados Unidos se unen en estos esfuerzos para fortalecer lazos de cooperación en el trabajo de la reactivación económica después del CO, así como la defensa de la democracia en todo el hemisferio y la lucha contra el crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico. Dijo la canciller Blum hace pocos días, en su primer contacto con el secretario de Estado, Anthony Blinken, además del diálogo concerniente a la restauración de la democracia en el país sudamericano, y también aseguró que la relación bilateral sería exitosa con la administración de los Estados Unidos y asegura que pronto se estaría dando una reunión entre Biden y Duque para reafirmar estas alianzas entre estas dos naciones. De otra parte, en Noticias de Venezuela Hoy, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que próximamente anunciará los pasos para lograr una solución que permita recuperar la democracia en Venezuela, mensaje que fue puesto en Twitter y aseguró que durante los días que permaneció aislado, estuvo trabajando pese a todos los malestares de la enfermedad y expuso que muchas familias en Venezuela no reciben la atención necesaria ante esta situación y dijo que la oposición en Venezuela sigue luchando para que haya un plan responsable de evacuación en el país. Además, atención al siguiente dato, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia de Medicina ANM difundieron este lunes 5 de abril que Venezuela se encuentra en el peor escenario epidemiológico ante la segunda ola del CO-19 y la falta de medicamentos. Ambas academias enviaron un mensaje al régimen de Nicolás a iniciar con aceleración un plan robusto de evacuación contra el CO, una limitada cobertura de medicamentos junto a nuevas olas de esta enfermedad es el peor escenario con un CO altamente transmisible. Lamentablemente, este es el escenario que vivimos actualmente en Venezuela, advirtieron funcionarios de esta entidad a través de un comunicado que fue difundido por el medio El Nacional de Venezuela. De otro lado, atención, en noticias de Venezuela, hoy desde Estados Unidos se ha emprendido una carrera para dar con la pista de dos accionistas que serían aparentemente venezolanos y habrían hecho sus acciones en la Aerolínea Plus Ultra de España y según las autoridades norteamericanas estaría tras la pista del delito de blanqueo de capitales. Recordemos que la aerolínea fue rescatada por el CEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España y según la información revelada por el diario Confidencial, se habla del rastreo de movimiento de los dos venezolanos que fueron identificados como Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Borges, TARF, empresarios de las cuales según las autoridades norteamericanas tendrían vínculos con el régimen de Nicolás y su alianza se habría hecho en el 2018 a los capitales de la compañía, además de tener poderío en el Consejo de la Administración de la Empresa Aérea. Este rastreo habría sido solicitado a las autoridades españolas por la Embajada de los Estados Unidos en el país ibérico y los detalles que se han suministrado por las autoridades norteamericanas presuntamente, la investigación que gira en contra de estos empresarios tendrían que ver con una supuesta trama de blanqueo de capitales a gran escala y de las cuales también estaría involucrado el chavismo venezolano. Al parecer, amigos, los accionistas fueron fichas importantes para la supervivencia de la aerolínea Plus Ultra, compañía que estuvo al borde de su desaparición y de hecho han obtenido cerca de 7.5 millones de dólares en préstamos hechos por el banco Panacorp, con los cuales costearon en 2017 dos aviones y pudieron seguir realizando operaciones aéreas. Sin embargo, y según las informaciones, en ese año 2017 volvieron a cerrar con pérdidas, esta vez de 6,7 millones de euros. Aquí entraron en juega Tobía Roy y Bork Starf en Plus Ultra que recurrió a una ampliación de capital y estos dos entraron en su accionario y actualmente son investigados por las autoridades norteamericanas. Y mucha atención, amigos, porque en Colombia el exguerriller Rodrigo Londoño alias Timochenko y quien es líder del Partido Político Comunes respondió de manera clara acerca de la supuesta reunión que habría sostenido con desertores de la paz en Colombia y que actualmente residen en Venezuela. Negó tajantemente su encuentro con líderes de la segunda marquetaria luego de la versión que fue difundida por Fundarredes que afirma acerca de un supuesto encuentro entre Timochenko e Iván Márquez junto con otros alzados en armas que abandonaron el proceso de paz en el país colombiano. Londoño escribió en su cuenta de Twitter ante las afirmaciones tendenciosas, dañinas y hasta criminales de que yo me he reunido en Venezuela con sectores que se apartaron del acuerdo de paz les digo, es totalmente falso e inverosímil no hay nada que me relacione con los rearmados no me crean tan pedejo. Amigos, este cruce de palabras se da en momentos difíciles por la situación que se presenta en Apuri y sin embargo, según analistas internacionales hay un distanciamiento que se evidente entre Timochenko y sus ex compañeros de lucha y los informes de inteligencia redundan en que se le debe de prestar mayor protección y seguridad por parte del Estado a Londoño porque Márquez aparentemente tendría la intención de sacarlo del camino por lo que es considerado un traidor dentro de las FARC por haber seguido el proceso de paz. Es así como Diego Molano, ministro de la Defensa dialogó con el tiempo habló de la situación de orden público en la frontera con Venezuela en los límites con Arauca y señaló que el narcotráfico lentamente se está tomando el país vecino con la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Fueron varias preguntas puntuales que hizo el diario colombiano al funcionario de la defensa colombiana y una de las preguntas es, por ejemplo ¿Cómo analiza la posición del gobierno venezolano? a lo cual Molano respondió de la siguiente forma En Miraflores la decisión que se tomó fue de arremeter de una forma cómplice y selectiva solo a la disidencia cercana a Iván Mordisco para someterlas a la narcotalia y que hubiera hecho unidad de mando no solo para seguir con el narcotráfico en Venezuela sino para seguir incursionando y buscar su expansión nuevamente a Colombia. Ante la otra pregunta que le hicieron la segunda marquetalia está asociada con la fuerza pública venezolana. Ante esta indagación por parte de los periodistas del tiempo Molano dijo que lo que se evidenció claramente en las reuniones de coordinación para el desarrollo de esta actividad acordaron que los combates fueran específicamente contra la disidencia de Iván Mordisco en este punto al frente de Arauquita claro que hay una confabulación con las fuerzas militares bolivarianas y la narcotalia dejando ver la consolidación de este trío, el ELN la narcotalia y las fuerzas militares bolivarianas en contra de estas disidencias de Mordisco el objetivo de los operativos según Molano no es la protección de la frontera es la protección del negocio del narcotráfico en noticias internacionales mucha atención tenemos que Vladimir en el Kremlin firmó la ley para poder quedarse gobernando hasta el 2036 y según lo que dice la ley le permitiría al ministro de Rusia aspirar a tener dos nuevos mandatos presidenciales de seis años y prohíbe el matrimonio entre hombres y mujeres la firma de Vladimir se produce luego de que la Duma en la Cámara Baja y el Consejo de la Federación o en el Senado aprobaran la ley de manera formal la normativa desarrolla una enmienda a la constitución adoptada en un plebiscito el pasado mes de julio junto a otros cambios en la carta la norma confirma mucha atención además que en el futuro solo podrán ser candidatos a la presidencia aquellos ciudadanos mayores de 35 años que han vivido de manera permanente en este país no menores de 25 la revisión de la carta introduce también en la constitución de este país principios conservadores como la fe de Dios el matrimonio reservado a los heterosexuales y la educación patriótica así como la inmunidad vitalicia de los presidentes la reforma ocurre cuando el presidente ruso goza de una popularidad superior al 60% según los sondeos populares esto a pesar de los problemas de salud a nivel mundial una economía desacelerada y las reformas sociales impopulares aprobadas en el 2018 de otra parte en noticias internacionales tenemos que la Casa Blanca en Estados Unidos dice y responde a rumores que se han suscitado acerca sobre unas posibles sanciones que estarían preparando desde Estados Unidos y desde el gobierno de Joe a empresas que estén apoyando la reforma L en Georgia la Casa Blanca dice que no ha pedido a las corporaciones que sancionen a los estados y es así como la Casa Blanca dijo el lunes que los funcionarios no han presionado a corporaciones para que tomen acciones específicas como sancionar a los estados varios días después de que el presidente expresó el apoyo a las ligas de béisbol para trasladar su juego All Star de Georgia en represalia por la nueva reforma L esto dijo Jen Psaki quien es la secretaria de prensa de la Casa Blanca no le hemos pedido a las corporaciones que tomen acciones específicas ese no es nuestro enfoque nuestro enfoque es continuar transmitiendo que es importante que participar sea más fácil no más difícil que cuando hay leyes vigentes que lo que hace más difícil ciertamente expresamos nuestra oposición a estas leyes fue lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki a periodistas que estaban dentro del salón Oval en una entrevista la semana pasada el presidente dijo que apoyaría firmemente una discusión sobre cómo mover el juego Psaki leyó una transcripción de la entrevista del presidente antes de expresar que no estaba dictando lo que deberían hacer las grandes ligas dictando que deberían pasar al juego de las estrellas esa fue su decisión ellos tomaron esa decisión y como dijo antes ciertamente el presidente los apoya luego se le preguntó a la secretaria de prensa de Estados Unidos si Biden apoyaría a la PGA que es la liga del golf profesional moviendo el torneo de maestros que está programado para comenzar esta semana desde Georgia eso fue lo que respondió Psaki que no iba a decirle a nada a nadie en nombre del presidente o del vicepresidente o de nadie que tome medidas en reacción a la ley en Georgia al presidente se le hizo una pregunta directa y en el contexto de la pregunta también fue en torno a la reunión de la liga para discutir este tema exacto y él respondió la pregunta dijo Psaki ella se negó a decir si apoyarían a los golfistas si se juntaban o decidían participar en el torneo como una forma de manifestarse en contra de lo que había probado el gobernador Brian Kemp en otra pregunta también hablaban del impacto económico de poder trasladar este juego hacia otro estado y lo que implicaría el condado de Cobb por ejemplo estima que perderá 100 millones de dólares por no tener el juego en Atalanta y le dijeron a Psaki que si Biden había pensado eso antes de apoyar la medida dijo el domingo que indudablemente habrá un costo para mover este juego creo que ese fue el punto de la Major League Baseball que estaba tratando de hacer sin embargo las grandes ligas cambiarán su juego y los trabajadores a otro lugar se beneficiarán agregó la nueva ley L que reforma las reglas L como prohibir que las juntas L obtengan fondos fuera del gobierno y prohibir el envío de sufragios vía correo a menos que la persona o un familiar autorizado lo haga el proyecto L esta ley también requiere que los condados ofrezcan dos días de sufragios los sábados y les permita ofrecer domingos para participar el lunes la secretaria de prensa también fue presionada nuevamente sobre el presidente que supuestamente dice que es falsa que la ley requiere que las urnas cierren a las 5 de la tarde y ella nuevamente niega lo que el presidente dice argumentando que su punto general era que la ley sea más difícil para los ciudadanos incluso más difícil para solicitar y devolver a una participación ausente de otro lado el expresidente dice que esta reforma L en Georgia no es lo suficientemente fuerte para ir lejos criticó al gobernador de Georgia Ken al vicegobernador sobre estas reformas L que son impulsadas desde el mes anterior y dice que es lamentable que estas reformas no fueron más allá como si hubiera pasado con su proyecto de ley original pero que el gobernador y el vicegobernador dijeron no y no aprobaron mucho menos aceptaron estas leyes que proponía el expresidente en una declaración posterior a la firma del proyecto de ley Brian Ken dijo que haría más difícil hacer trampa y más fácil sufragar algunos expertos internacionales dicen que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos como para proteger los comisos el exfiscal general de Kansas Philip Klein escribió un artículo poco después de la aprobación del proyecto de ley en donde habla que la nueva ley hace poco para prevenir la infusión del dinero privado en la infraestructura L las reformas L en Georgia se han convertido en el blanco de críticas de desinformación por parte de empresas gigantes que han criticado el traslado del juego fuera de Atlanta y críticas al gobierno actual por su apoyo a las manifestaciones en contra de la ley firmada en Georgia Amigos llegamos a la parte final de este contenido por favor dele manito arriba gracias por el apoyo a este trabajo periodístico recuerde compartir este video con sus contactos suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto déjenos un comentario que es importante para nosotros muchas gracias Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido